Apple de momento no va a fabricar coches. ¿Y sabéis por qué no va a fabricar coches? Porque los coches de Apple ya existen, se llaman Tesla. Las similitudes entre las dos compañías son muy evidentes, más allá del mesianismo que podamos atribuir a Elon Musk por un lado y al desaparecido Steve Jobs por otro. Pero es que los coches de Tesla se parecen mucho a los teléfonos de Apple. Son sencillos de diseño, tienen un rendimiento extraordinario y además, y eso es muy importante en el campo de los coches eléctricos, funcionan con un ecosistema propio, en este caso el de los supercargadores de Tesla. Tesla no ha inventado el coche eléctrico, ya existía antes de que llegara, pero sí que ha inventado algo muy importante y es el coche eléctrico concebido y desarrollado como tal. Y en ese sentido mantiene una ventaja importante con respecto al resto de marcas que ya hacían coches pero que no los hacían eléctricos. Por lo tanto, y sé que esto que voy a decir puede ser un poco polémico, pero esto es un iPhone y aquello de allí es un Android. Un muy buen Android, pero es un Android. La gran mayoría de los coches eléctricos que veremos circular en el futuro en nuestras carreteras van a ser Android porque los van a fabricar un montón de marcas que ya fabrican coches y que están trabajando a marchas forzadas para reconvertirse en marcas de coches eléctricos. Pero hasta que no lleven unos cuantos hechos, la referencia va a seguir siendo esta marca americana que hace coches como este. Al resto les queda todavía un poco para alcanzar a Tesla.